Si quieres que tus mariscos estén tan frescos que se mueven así en la Ciudad de México, no te puedes perder Bismarckcito en Polanco. Nos explicaron que en este lugar todos los mariscos vienen del Mar de Cortés y los traen esa mañana. Nos sentamos en la terraza y lo primero que pedí fue una cubana con dos X ámbar. Y arrancamos con esta delicia de almejas chocolatas. Esta es una orden de cuatro y como puedes ver vienen muy bien servidas. Además, cuando les echas limón todavía se mueven. Estas son mis almejas favoritas, no dejen de pedirlas. Y después nos fuimos con los hostiones, de los más grandes que hemos visto en la Ciudad de México. Puedes comerlos solitos o con esa salsa rasurada que te mandan que está buenísima. De los más frescos que hemos probado. Después pedimos este sashimi que estaba muy bueno. Y ahora sí, de plato fuerte, un zarandeado de salsa roja. Es un pescado de temporada que viene con una salsa roja deliciosa y algunas verduras. Además, viene acompañado de una ensalada. Está súper rico, pero para gente que no aguanta mucho picante, la verdad es que sí pica. Y puedo decir que este lugar tiene de los mejores flanes de la Ciudad de México. Este es un flan de quesos y cajeta y no se imaginan la delicia. Además, nos gustó mucho que viene bastante grande. Tengo que confesar que pedimos otro para llevar para comerlo en casa. Si no has venido a este restaurante, de verdad que lo recomendamos muchísimo. Nosotras reservamos con reservándonos y le damos un 10 de 10. Y acuérdate, si está en Gurmeteras, está bueno. ¡Gracias!